Porrito, Ramiro, me toma un video, mande, me toma un video, mande un video, pendejo, saben que, aprovecho las cámaras para decirle a los medios de comunicación que amo a Jasmín, ya esto está mal, si ya no es mal, Jasmín no me quiere, Gabriel amamos los dos mendigo, aunque digas que no, perdóname, repites eso, Jasmín, si estás viendo esto, disculpame, Gabriel y yo te queremos un chingo, yo no sabía que Gabriel te quería un chingo, pero yo si te quería, Gabriel también te quería, Así que, ¿Qué tipo de querer? No, nada sexual, simplemente era una chica hermosa que la queríamos en la secundaria, este cabrón y yo, yo no lo sabía, hasta después de ahí, Jasmín, tienes un buen carajo, ya, ya, eso ya, bueno, si se queda de más, Eh, puto, Ramiro, no te estamos ignorando, Gabriel, ando nada, estoy entrevistando a Kike, en estado de inconveniente, cabrón, Registra Jasmín para mí, y pues ya, como te digo, no es nada sexual, simplemente, Güey, aguantas, aguas con la planta, ¿no? Te queremos bien, te queremos bien, te queremos bien, Te seguimos queriendo, como miga, pero te seguimos queriendo, Dile qué es tu inspiración, perro, dile, dile, Nuestra inspiración de los dos, de él, tanto como, de él, tanto como mía, era Jasmín, que digamos que no, A ver, a ver, los ojos, tengo ojos verdes, tengo ojos verdes, ve de lo que te perdiste, Te pasa, Jasmín, hey, Jasmín, discúlpame por decirle a tu mano y esas cosas, pero en realidad, espójame, yo no fui, solo fueron weyes manipulando mi face, No te estaban manipulando, tú lo dijiste, Bueno, yo lo dije, La negra, ese vato, tal vez no te convenía, tal vez sí, tal vez no, pero yo digo que no, Jasmín, no mames, Cuando sea el nombre, bueno, y de hecho, serás mía, yo soy bueno, Uff, pues aún te falta, güey, vas mal, Así que, carnal, si quieres llegarle, hermano, hermano, esto ya va como hermanos, escúchanos, escúchanos, escúchame, Si quieres llegarle, ella se me hace un vato chido, chido, cabrón, Así como él, ¿Y qué? ¿Yo no soy bueno? Así como yo, Ramiro, Ramiro, Enrique, ¿no soy bueno yo? Eres bueno, pero todavía nos falta un chingo, cabrón, Sí, falta un putero, es todo por el face, ¿verdad? Sí, güey, ¡Tol face! Vamos a ser más famosos que el foie, vamos a ser más famosos que el foie, Ey, mira, mi bicicleta, pues lo prendió, Güey, no mames, ¡WAAA! Güey, no lo arranques, neta, esa planta es de mi abuelito, güey, se murió, güey, ¡Jazmín! Jazmín, te amo, ¿No quieres oír nada encima del negro? No, Jazmín, te quiero, aunque tú no me quieras, la noche vino y se fue, Déjame ver el vaca, güey, Jazmín, te quiero, y no sé por qué, pero fueste mi inspiración, siempre lo he dicho, Mis canciones de blues son dedicadas a ti, a nadie más, Ya no quiero saber nada de este mundo cuando esté borracho, Solamente quiero decir que estoy así para este mundo, Adiós, que te vaya bien, nos veremos en el futuro, ¡Y pervertido! Este mundo está lleno de amor, locura y pasión, Y de borrachos que no saben qué dicen la verdad, Pero yo te amé, sin que tú lo supieras, No lo dije, Dime que no salió mi salchicha en el video, por favor, No, respeto, Ey, baboso, es un video para Jazmín, Y en realidad, lo de ese chat, yo no fui, Y si lo suben, no importa un comino, Pero te quiero, Gracias Jazmín por por... Abrazo fraterno, que salga la mano, Aunque no seas mi novia, ni nada, Esta mano es de Kike, Pero fuiste mi inspiración, Gracias por conocerte Jazmín, Eres muy bonita, Así que cuida tu belleza, Y sabes qué, te quiero, siempre, Aunque sea como amigos, o como novios, Te queré, Es una persona madura, güey, Que sí sabe cuando está... Cuando se puede pisar, cuando no, Estoy borracho, discúlpame, Porque me veas así, Pero siempre le ha pasado, sí, ¿Qué qué? Mientras te la pasas, güey, Te quiero, Es más, Te quiero dedicar una canción, ¿Va? Ramiro, ¿Le puedo dedicar una canción? No, Sí, Ramiro, No, Es una inspiración ella, No, Pármela, Pásame la guitarra Ramiro, No más, No, güey, Mira, La música nunca te va a dejar abajo, Pero nunca la dejes abajo, Por favor, Jazmín, Si escupes al cielo, Te vas a mojar, Jazmín, No, eso que es neta. Yo también me han entrado el que lo está grabando, carnales. Lo están viendo hasta en el Face, Ramiro es el que está grabando y está medio bebé. Mira, Ramiro, graba esto. Ya no puedo decir más. Adiós, Jermín, que te va bien tu vida, bella. Gracias. La vida es bella. La vida es rudemática. Levita y Bea. Eso también. Este video ya lleva cinco minutos, bello, no mames. Jermín, ya no te quiero. ¿Por qué se hace? Ah, pues la quieres o no va a aprender. Ha entrado otra persona en mí. ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Por dónde entró? ¡No, wey! ¿Por dónde entró esta persona? ¡Ay, Kike! Yo, no. Yo nomás quiero saber por dónde entró la persona. A ver si sigue siendo hermano o hermana. Entró cuando conoció la realidad. Sí, yo ya sé cuándo entró, pero no por dónde entró. Solo te quiero. ¿Por dónde entró? Por favor, respóndenos eso. Entró por el celular Blackberry. No es cierto. 908. No es cierto. Déjame de candilar, por favor. Ya. ¿Tienes que te grabe o que no? No, pues. Solo. Jazmín, te quise cuando tenía 15 años a los 17. Te quisimos. Yo tenía 13. Pero a los 18 empezó mi vida. Mis ojos, graba mis ojos. Sí, graba los ojos de... Ay, bueno mames. Aguanta las caricias. Lo único bonito que tengo, carnal. Mis dientes leve, levemente mis dientes. A los dientes. Están sucios, Ramiro. Oh. Ya. Ya. Sorpresa, colgate. La UDG siempre te patrocinará. Sí. Yo estoy haciendo una... No. Ya no. Ya no. Tus llantitas. Chale, estoy gordo, carnal. Tengo un chingo de llantas. Eso va bien, eso va bien. Ya estoy bien. No hay nada que me detenga. Regla número uno. Güey, ¿te tengo una cobija? No hay nada que me pueda detener. No hay nada que me pueda detener. Por favor, Ramiro. Si, mano. Este... Quique, ¿toma? Sigue grabando, güey. Este... Apreta el botón de ropa, del medio. Pausa y ya. Pero creo que no estabas grabando, güey. Si estaba grabando, toma. Si, güey. Sigue grabando. Sigue grabando, güey. Sigue grabando, güey. Sigue grabando, negro, no. Ocupo... No, no, Quique, no mames. Güey. No, Quique, no. Güey, Quique, Quique, no haces mal pedo, güey. I love you, girl Quique, güey, no mames, compa, güey Ya viste lo que hice Ay, vomitó, ¿verdad? Sí, date, güey Hola, Jazmín, si estás viendo esto, discúlpanos Gabriel, Ramiro, no te vayas Ah, eso es cierto Este, ya, Gabriel, cállate, por favor Jazmín, si estás viendo esto, discúlpanos A mí ya no me gustas a Gabriel, tal vez Pero quiero que te vaya chido Paz, adiós Este video se acaba No, se paró